Gracias a ustedes por acercarse, porque es muy importante que se hable y que se brinde información acerca de este diagnóstico. Es muy importante hablarlo, se habla muy poco, gracias a Dios en los últimos tiempos un poco más, pero todavía es un tema un poco tabú, un poco de puertas adentro, desde lo familiar, digamos, desde quien lo padece. Exactamente, es como que nos cuesta decir, no sé, mi mamá, mi abuela, mi papá, mi esposo tiene Alzheimer, ¿no? Sí, cuesta mucho. Es como que todavía no estamos acostumbrados. Y cuando está el diagnóstico, ¿qué podemos, qué debemos hacer? Informarse, acercarse a las personas, a los médicos especialistas, a las personas que hacen rehabilitación con este tipo de diagnóstico. Lo más importante para la familia y para el paciente es informarse, conocer de qué se trata esta enfermedad, qué se puede hacer, cómo se debe hacer. Yo siempre digo que cuanto más informado esté uno, más seguro y mejor puede hacer las cosas. Y obviamente en beneficio del paciente y de la familia. Es una enfermedad que, no quiero decir la palabra taca, pero que sí compromete a toda la familia. Sí, sí. Por más que el diagnóstico sea de una persona, lo sufre toda la familia. Y bueno, ¿cómo se puede trabajar desde tu profesión, desde terapeuta? A mí por lo general los pacientes me llevan derivados por el médico especialista, por el neurólogo especialista en demencias. Ahí hacemos una evaluación, una evaluación neurocognitiva para ver con qué vamos a trabajar, hasta dónde sí, cómo adaptar las actividades, cuáles son las capacidades de ese paciente. Después se habla con la familia, ¿sí? Para que nos haga un relato de todas las actividades de la vida diaria de esa persona. También exploramos los intereses de esas personas, porque yo, obviamente, por más que varios pacientes tengan el mismo diagnóstico, yo no puedo hacer las mismas actividades con los pacientes, porque son personas diferentes y porque tienen intereses y una historia de vida diferente. Los intereses y después empezar a establecer rutinas. Lo importante en la enfermedad de Alzheimer es que el paciente y toda la familia pueda estructurar rutinas diarias, que siempre sea todo de la misma forma. Eso le va a brindar seguridad al paciente y vamos a lograr que mantenga mucho más la independencia. Y aquellas cosas que se dificultan más o a medida que progresa la enfermedad, ir buscando cómo compensarlas, ¿sí? También es importante la incorporación de un cuidador, algo que es súper difícil, porque no todos los cuidadores están preparados para este tipo de enfermedad. No es una enfermedad como cualquier otra. Que la familia también acepte el ingreso de una persona extraña, también es difícil. Por eso yo siempre digo que es un trabajito de hormiga, ¿sí? Pero vale la pena. Una vez que uno logra armar la estructura, ¿sí? Desde lo familiar, para el paciente, desde lo ambiental, porque de todo lo ambiental vos también necesitas darle seguridad al paciente, evitar riesgos. Una vez que uno puede estructurar todo eso, que es la parte más difícil, uno puede brindarle calidad de vida al paciente y a la familia, que es lo más importante.